¡Qué gusto que continúe con nosotros rápidamente las condiciones actuales! Le comento que en el centro de la ciudad la temperatura se registra en los 27 y 28 grados humedad del 33%, el viento a 4 kilómetros por hora y la presión en 1019 milibares. Nos acercamos a la máxima del día de hoy, los 28 grados, el cielo completamente despejado, mucho sol para el día de hoy. A disfrutar de estas condiciones ya para el fin de semana con muy escasa neumosidad mínima de 13, 12 grados, máximas de 25 a 26. Ya iniciamos la semana con muy escasa neumosidad, la temperatura mínima de los 14, máxima de 27. El martes sube un poco más la temperatura por la tarde, llegando a los 32. El miércoles medio nublado con 25 grados ya por la tarde. La salida del sol el día de hoy fue a las 7 con 26, la puesta la esperamos a las 6 con 18 y tendremos el día de hoy un total de luz solar de 10 horas con 52 minutos. Nuestra próxima fase lunar, una hermosa luna llena que entrará el día de mañana sábado 26 de enero a las 22 horas con 38 minutos. Hasta aquí la información, regreso en un momento más, quédese con nosotros y está comiendo. Muy buen provecho. ¡Gracias!